Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo este maquillaje en tonos morados. Ocupé estos cuatro tonos que están aquí del octeto número 6 de Bisú, así que si quieres ver cómo realicé este maquillaje, por favor siéntate y sigue viendo este video. Vamos a empezar este maquillaje en tonos morados, voy a empezar poniendo como siempre una prebase en todo mi párpado para que mis sombras me duren bastante. Y lo voy a distribuir con la yema de mi dedito, ya que lo tengo bastante bien distribuido. Voy a estar tomando una brochita y la sombra vainilla que siempre pongo y la voy a poner en todo mi párpado para sellar lo que viene siendo mi prebase. Ya que la tengo bien sellada lo que viene siendo mi prebase, voy a estar tomando una brochita para difuminar y voy a estar ocupando estos cuatro tonos que están aquí para hacer este maquillaje en tono morado. Este es el octeto número 06 de Bisú, voy a estar tomando la sombrita más clarita que es esta de aquí. Lo voy a tomar con mi pincel para difuminar y lo voy a poner en lo que viene siendo la cuenca de mi ojo, un poquitito más arriba. Y esta sombra nos va a servir como tono de transición, ya que la haya difuminado bastante bien. Es una sombra bastante, bastante clarita, espero que la alcancen a ver, ahí se ve bastante bien. Voy a estar tomando un pincel, otro para difuminar y voy a tomar la sombra más oscura de estas cuatro y este lo voy a colocar en lo que viene siendo la esquina de mi ojo. Ahí la voy a concentrar y con lo que me sobre la voy a subir en lo que viene siendo la cuenca de mi ojo para darle un poquito más de profundidad. Voy a ir tomando otro poco de la misma sombra, recuerden que los colores oscuros pongan de menos a más. Y de igual manera lo voy a concentrar aquí en la orillita. Y con lo que me sobre lo voy a llevar hacia la cuenca. Voy a tomar de nueva cuenta la sombra que pusimos como tono de transición y esta me va a ayudar para difuminar este tono oscuro. Ya que lo tengo bastante bien difuminado voy a estar tomando esta sombrita de aquí que es un tono lila, lo voy a estar colocando con un aplicador de esponjita porque así pigmenta más. Y este lo voy a colocar en medio de lo que viene siendo mi ojo. Aquí en medio lo voy a colocar y lo voy a colocar hasta donde pusimos el tono más oscuro. Ya que lo tengo así voy a estar tomando el otro lado del aplicador y voy a poner esta sombra de acá. Ahí se alcanza a ver mejor. Y este lo voy a poner de lo que viene siendo el lagrimal hasta el tono morado que pusimos. Y lo voy a poner a toquecitos, no voy a arrastrar el producto. Ya que lo tengo así con la misma sombra que pusimos como tono de transición me voy a ayudar a difuminar esto bastante bien. Ya que tenga esto bastante bien difuminado voy a estar tomando las mismas sombritas en el orden en que llevo las sombritas de aquí. Voy a tomar primero este que es el más clarito y lo voy a poner en donde viene siendo el lagrimal hacia la mitad de mi ojo. Bien pegadito a lo que vienen siendo mis pestañas. Ya que lo tengo así voy a estar tomando el otro tono que es este de aquí. Y este lo voy a llevar en medio de lo que viene siendo mi ojo. Ya que lo tengo así voy a tomar el tono más oscuro y este ya lo voy a poner en la esquina de mi ojo. Ya que lo tengo así voy a estar tomando un lápiz color negro y lo voy a llevar en la línea de agua. Ya que está así voy a estar tomando un pincel y voy a estar tomando este iluminador de aquí con la ayuda de mi pincel y este lo voy a poner en donde viene siendo mi lagrimal. Voy a pasar a delinear lo que viene siendo la parte de arriba y a poner máscara y pestañas, hacer todo mi maquillaje y ahorita regreso. Y bueno hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó este video por favor regálame una manita arriba. Suscríbete si aún no lo has hecho y prende la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo. Si te gusta como me hice este tipo de rizos por favor pónmelo en los comentarios y con muchísimo gusto te enseño a hacerlos. No necesitas calor para hacerte este tipo de rizos así que si lo quieres ver pónmelo en la cajita de información. Al igual que si quieres ver otro tipo de videos también pónmelo en la cajita de información. Recuerda seguirme en mis redes sociales para que así podamos estar más en contacto. Recuerda que te los dejo en la cajita de información. Y bueno nosotros nos seguimos viendo en un próximo video. Bye bye.